Sorpresivamente esta mañana el diputado suplente acompañado del ex candidato alcalde por Cacao Pera y varios líderes del partido Gana de ese municipio anunciaron su renuncia al partido Naranja para apoyar a ARENA y su candidato presidencial Norman Quijano. Esta mañana estuvimos dando el anuncio de que a partir de esta fecha hemos renunciado al partido Gana y al movimiento de unidad para poder acompañar al doctor Norman Quijano y poder aportarle nuestro trabajo y nuestros votos para que él pueda ser el próximo presidente de El Salvador. Ellos indican que su renuncia obedece a que consideran que la candidatura de Elías Antonio Saca con su movimiento unidad solo debilita la derecha del país. Bueno la verdad es que estamos viendo que el movimiento unidad pues no llena las expectativas de la población, es como un boom publicitario no más y como que se nota que el único fin que tienen es dividir la derecha para que el FMLN pueda llegar al poder. Detrás de esta renuncia Claros no descarta que líderes de otros municipios se sumen a las filas del partido Tricolor. Yo he estado consultando a nivel departamental y hay un montón de líderes que también van a tomar esa decisión en su momento ya que pues hoy no pudieron estarme acompañando acá pero sí hay una gran cantidad de líderes a nivel departamental que estarían apoyando al doctor Norman Quijano para la presidencia porque vemos que es la alternativa real que tiene este país para salir adelante. Este líder comunal cree que su decisión es la más acertada para impedir que la izquierda gane nuevamente las elecciones presidenciales. Bueno, aquí lo que nosotros hemos visto pues de que hemos venido sufriendo mucho tiempo atrás y ahora que hemos llegado a reconocer que qué es lo que nos conviene, hemos buscado este objetivo y el objetivo es pues de apoyar al profesor Richard, claro, y sacar adelante a El Salvador porque supuestamente nosotros hemos visto, hemos batallado con partido Gana anteriormente y fuimos sufridos. Y ahora pues que nosotros hemos tomado la decisión de llevar a Norman Quijano a la presidencia es por el futuro de casi todos los salvadoreños, que es lo que necesitamos nosotros porque como pudimos ver antes con el señor Tony Saca, ellos trabajan por sus conveniencias, siempre el pobre, el campesino es discriminado pues y nosotros necesitamos a alguien un apoyo total que no haya discriminación pues porque es lo que necesita porque si supuestamente, como dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan y con Tony Saca eso sucedió. Él siempre, como dicen las promesas, nunca se dan y necesitamos supuestamente que las promesas sean hechas pues y por eso esta mañana hemos tomado la decisión de reunirlos aquí pues y incorporarlos y luchar por lo que nosotros necesitamos. El ahora ex diputado de Gana está consciente que con el anuncio se afectarán sus funciones como diputado suplente de dicha fracción y asegura que asumirá las consecuencias que su renuncia le ocasione, mientras el equipo que le acompaña dijo apoyar la decisión y en los próximos días iniciarán el trabajo territorial con ARENA. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.